Manuela tendrá su primera experiencia con Colombia en un ser americano. Espera mejorar su lanzamiento en martillo. Hasta ahora lo tiene en 43 metros. Además de su deporte, Manuela empezó esta aventura en otro deporte, muy diferente al atletismo. Antes estaba en el voleibol ya tres años y básicamente este deporte lo conocí por mi papá. Mi papá me trajo este deporte, me dijo, mire, imagínese usted allá. Al inicio no, me veía muy en este deporte, decía, no, porque dentro de mi ignorancia pensaba que solo era correr. Ya cuando entré, porque él me dijo, no, vaya a una sola clase, no importa. Ya conocí el área de lanzamientos y las demás áreas que trae el atletismo y pues me enamoré de los lanzamientos. Manuela está estudiando veterinaria, actualmente cursa tercer semestre. Tiene claro que si le tocaría escoger entre sus dos actividades, ¿con cuál se quedaría? Primero el deporte, la verdad, primero el deporte, primero van mis sueños deportivos y después, más adelante, mis sueños profesionales. Manuela agradece todos los conocimientos que su profesor Giovanni García le ha transmitido desde el primer día de entrenamientos.